Mi pequeña empresa de importación y exportación comienza a ser rentable y me encuentro mejor que nunca desde que dejé de fumar. Además, para colmo de la suerte, creo que he encontrado la mujer de mi vida. Sí, estoy enamorado como un chiquillo. Tienes que conocerla. Te vas a sentir orgulloso de mí. Es bella como niña. Ven olvidándolo todo, descercándote a mí. Sécate un poco los ojos y haz que te sientes feliz. Deja el miedo esperando allá afuera. Nada te puede ocurrir. Miedo lo tiene cualquiera. Ven aquí. Ven caminando despacio, no tengas prisa en llegar. Entra contando dos pasos, ven empezando a soñar. En tu honor se han parado unas horas y anda de fiesta el amor. No te arrepientas ahora, por favor. Sabes, amor, desde cuando soñé con amarnos así. Sabes que estoy esperando que todo se llene de ti. Ven lentamente a soñé con amarnos así. Ven lentamente a mis brazos y empieza despacio a sentir. Ven a perderte en un mágico abrazo y rompe a reír. Ven que la noche despierta, ven acercándote a mí. Cierra en silencio. Cierra en silencio la puerta y entra en el cuarto por fin. Deja el miedo esperando allá afuera. Cierra en silencio. Nada te puede ocurrir. Nada te puede ocurrir. Ni dolor tiene cualquiera. Ven aquí. Sabes, amor, desde cuando soñé con amarnos así. Sabes que estoy esperando que todo se llene de ti. Ven lentamente a mí. Ven lentamente a mis brazos y empieza despacio a sentir. Ven a perderte en un mágico abrazo y rompe a reír. Sabes, amor, desde cuando soñé con amarnos así. Sabes que estoy esperando que todo se llene de ti. Ven lentamente a mis brazos y empieza despacio a sentir. Ven a perderte en un mágico abrazo y rompe a reír. Sabes, amor, desde cuando soñé con amarnos así.